Autoridades informaron que fueron halladas varias tomas clandestinas de hidrocarburo en una bodega en la alcaldía de Azcapotzalco, sobre avenida 16 de septiembre, en Ciudad de México. Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, acudió al lugar e indicó que son cinco ductos y en todos ellos hay tomas. En fotos y videos, así es el túnel huachicolero en Azcapotzalco sostuvo que los ductos transportan combustible desde Tula hasta la Ciudad de México y el Estado de México. Todos alimentaban a la CDMX y al Valle de México. Hay un túnel al interior del predio que identifica cinco ductos con tomas clandestinas. Estamos esperando poder entrar con la maquinaria para detectar el número de tomas, dijo Octavio Romero. Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que detectaron la toma por una denuncia vecinal. Marina asegura 77 tomas clandestinas en diferentes puntos del país. Hubo una denuncia vecinal. En el predio se ve un túnel en donde hay varias mangueras conectadas a ductos, indicó. Al lugar arribaron elementos de seguridad para resguardar la zona. La bodega se encuentra abandonada. Aún no han detectado a los responsables. La toma fue detectada desde diciembre Roberto Casas, abogado de la empresa que rentaba el inmueble donde fueron halladas tomas clandestinas de combustible en Azcapotzalco, indicó que presentarán una denuncia contra quien resulte responsable. El abogado refirió que ya se empezaron a hacer las pesquisas correspondientes y después se hará un peritaje. En breve entrevista, Roberto Casas señaló que las tomas clandestinas fueron detectadas desde diciembre pasado por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, detalló que el descubrimiento de las tomas se logró gracias a las denuncias ciudadanas por el fuerte olor a combustible y las investigaciones. En conjunto de Petróleos Mexicanos Pemex, la Procuraduría General de la República y el Gobierno de la Ciudad de México. Con información de Notimex.